¿Cómo se puede tratar de bajar el alto grado de cienestredad vial en el territorio argentino? Es decir, porque tantas muertes, aparte tantos accidentes también que están ocurriendo acá dentro del departamento de San Martín. Así que, bueno, la actividad nuestra es trabajar y tratar de poner en conocimiento a todos, que acá todos están andando sin casco, sin documentación, y bueno, la manera de prevenir. Así que estamos en eso, pusimos un stand, va a haber sorteo de casco, aparte invitamos a las escuelas que están trabajando conjuntamente con nosotros en la repartición de folletos. Estamos tomando curso a las personas que vienen sin casco, sin carnet de conducir. Como va a decir, no sancionar, pero educar a la vez. Así que con una hora de curso, a ver si también de esa manera tratamos de concientizarnos y decir, bueno, hay que usar el casco, porque la verdad es que el casco salva vidas. Y esa es nuestra intención, ¿no? De trabajar con todo. Incluso estamos trabajando con las escuelas también, y bueno, justo con mi compañero Sánchez, que él también le va a explicar las actividades que vamos a realizar hoy, que estamos realizando de hora temprana. Muy buenas noches. ¿Pudimos observar un poco las actividades que estaba realizando también? Así es. Bueno, como le dijo mi compañero, conmemoración de este día tan importante que es para nosotros. ¿Con qué estarían dando cierre a la actividad de hoy? Sí. Estaríamos culminando el evento con un simulacro de siniestro vial, donde se va a mostrar todos los que intervienen, cómo se desencadena y cuáles son los participantes. O sea, llámese el 911, y cómo es el protocolo de emergencia que se activa en ese momento. Donde interviene el 911, la ambulancia, tránsito, la policía vial, más o menos contándole así rápidamente lo que vamos a tratar de representar es de un hombre que viene ebrio y hablando por celular, y bueno, una moto que se le cruza, y ahí es donde se desencadena esta colisión. A través de eso se llama al 911, donde ya se activa ya el protocolo de seguridad que tienen ellos, y bueno, que ya empiezan a llamar a la ambulancia, a los médicos, a bomberos, todo lo que corresponde, digamos. Bueno, hay que tener en cuenta que no tan solo tiene que ser justamente en el día mundial, sino en todo momento, en todo horario que se ocupe el vehículo. Bueno, corresponde tener la seguridad necesaria para manejar el vehículo, sobre todo, y sobre todo, usar el casco, sobre todo. Sí, eso es lo que se le hace hincapié acá cuando empezamos esto, porque no solamente esto, y ahí le tratamos de transmitir de que los siniestros no se producen por el tránsito en sí, porque uno mismo se tiene que hacer responsable de cómo conduce, y cuáles son los elementos de seguridad correspondientes, porque creo que ya todo, a partir de que uno se sube a una moto, está sabiendo que tiene que utilizar un casco. Sin embargo, no lo hace. Nosotros hacemos más el tema de la educación, de que tratamos de hablarles y tratamos de hacerles llegar el mensaje. De ahí, obviamente, uno puede, podemos tener acá ahora 20, capaz que a la otra cuadra van y se lo sacan al casco, que muchas veces nos pasó, hasta el mismo curso también que se dan. Pero esto es algo que vamos de a poco, recién está empezando, y de todos los años que venimos haciendo, sin embargo, se sigue viendo gente sin casco y siniestro, con víctimas fatales a causa del mal uso o del desuso del casco.